Mi esperanza es de Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre corrieré. Mi esperanza es de Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad eres Rey. Cuando no puede ver su faz, sé que su gracia siempre va. A la tormenta venceré, mi ancla firme está. Amén. Mi ancla firme está. Amén. 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 Sobre la tempestad, eres Él Un día Él regresará En su presencia voy a estar Sin mancha ante Él vendré Justificado por la fe Justificado por la fe En su presencia voy a estar Tempestad, eres Él Sobre la tempestad, eres Él Sobre la tempestad, eres Él Sobre la tempestad, eres Él